hola qué tal a todos en este vídeo voy a mostrarles o enseñarles cómo cambiar el idioma en su cuenta de business plus simplemente tenemos que hacer acá estamos aquí en la cuenta le decimos aquí al perfil aquí en el perfil vemos que está todo en francés podemos ver que está todo en francés y queremos ponerlo en español simplemente pero vamos acá le damos aquí donde dice en esta opción modificar el profil este en francés que modificar el perfil cuando estamos aquí en perfil elegimos el que estamos utilizando obvio tenemos este y una vez acá le damos hacia abajo y aquí donde dice lenguaje lenguaje el mismo español latinoamérica y aquí tenemos que darle aquí en guardar o en el filter significa guardar hay una vez cambia ya está todo en español para que cargue el perfil y ahorita en español le moca y ahí está todo en español inicio busca mi lista película así que nada esto es todo no olvides suscribirte dale like y compartir chao chao y hasta un próximo vídeo